¿A quién queréis llamar? Señorita Jiji, Señorita Fajua, Señorita Jeje, Jaja y Señorita Jeje A ver, Fajua, vaya, vaya, sois muy buenos Señorita Fajua, presentese Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy el Guerrero 064 Y estamos en el capítulo número 31 de la serie de Mario Luigi Superstar Saga Así que vamos a presionar aquí el botón... Start... Mario Luigi Archivo 1, voy a empezar Y bien, estoy aquí, pero voy a irme hacia la parte en donde me quedé Ya se ve yo Es aquí, meros, meros, meros moles Me quedé en estas como tipo velas Con Luigi ya no pude avanzar más Creo que estas las voy a prender con fuego, así Ah, bastante evidente Prendemos 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 No sé ni qué desbloqueé, para acá no puedo, ¿no? No sé qué desbloqueé, voy a bajar A ver, que ya me perdí, ahora sí Y bueno Ah, mira Es aquí, es aquí Aprovecho que... Que es apenas el inicio del video Para comentar que... Para comentar que les agradeceré un montón que me regalaran su like y que se suscribieran... Que se suscribieran al canal Así... Así este... Me apoyan un montón Y nos quedamos aquí A ver, del otro lado El otro lado es donde está Mario Ah, entiendo, entiendo Entiendo, 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 entiendo Mira, mira, mira Esto así A ver Ok Ahí está Bien, por fin Un avance No, ni se te ocurre Yo solo No puedo contra tanto Ojo Y me atacan todos Qué egoísmo Y yo qué puedo hacer más que escapar Rápido, rápido Hay que presionar a toda velocidad Y vamos corriendo Ojo, un montón de cosas Rápido No, en serio, loco Ay, me echa a sus mastodontes Me voy a morir Me voy a morir Oh ¿Sigo yo? Dime que sigo yo Correr Correr, correr, correr Rápido Necesito Necesito curarme No, no, no Necesito curarme Ok Con mucho cuidado Paso del medio Yo solo paso de todo, todo No quiero pelear Así yo solo Ok, aquí estoy Parece que ya lo logré Mira, mira ¿Por fin juntos? No Pensaba que sí Espera Por fin juntos No ¿Para qué me sirve un barril? ¿Para qué me sirve un barril a mí solo? No sé, el barril sirve cuando estamos... Ok, entiendo Me pongo como aquí así Me lo cambiaron de lugar Dentro Salgo Aquí ¿Es en serio? No, la cosa es que ahora sería aquí, ¿no? A ver Parece que no A ver Acá Ahora sí allá Acá Voy a estar así todo el rato Al lado, ¿en serio? Acá Creo que no se puede, ¿no? No, esto no es lo que debe pasar No entiendo Entendí la idea Entendí la idea A ver Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya No, no Se me olvida a veces que me puedo mover individualmente Mientras el otro hace una acción ¿Se me olvida? Ok Creo que Creo que Espera Este nunca se abrió Pero creo que Podemos volver a estar juntos Si lo hago bien Si corro bien Bien Ok, ese se cerró Bien, lo he logrado Lo he logrado Ahora podremos volver a estar juntos Por acá Magnífico Bien Ahora sí Hay que ir a No sé hacia qué zona ir Voy a leer el mapa Por aquí no No puedo, ¿no? A ver Es que aquí no tiene sentido volver Porque por acá ya hice todo La idea es que sí La cosa sería ir hasta abajo y a la derecha A ver, eso a ver Bajo todo Y a la derecha Y arriba Vuelvo a guardar Porque estamos los dos juntos Por Por cualquier cosa Suntura y chistes Es la última vez donde guardé aquí Porque lo ideal sería ir Hacia la zona donde Amigo 300 años después Dando vueltas como menso Enemigos Quieren pelear Contra mí Pues peleamos Ya estamos reunidos los hermanos Nada puede con nosotros Le hice un güey y no le quité nada A ver, para estos Me están aguantando Miren Los Deifelmarro Solo se curó Al parecer no sé qué Si que utilizo un ataque Vaya A ver Tengo unos ataques Están menor Por acuerdo Bárate sin frío Y ataque rayo Consumo muchísimo tándem A ver Espero que me siguen buscando Me gustando más los primeros Y los originales Seguramente se hagan muchísimo daño Pero Yo sigo Entendiéndole bien A los que son los primeros Se matan un montón Ojo Estoy bajo de vida Game over Lol Mira, lo bueno que No nos atrasa nada No molestes No quiero pelear No molestes No quiero pelear Y sigo subiendo Muy bien Oh Nueva zona Zona para inflar a Mario A ver Ok Se me ocurre Tengo una teoría Que es que se apagan las velas No hay modo, ¿no? A ver Un momento Bueno, la idea era buena Pero esa no era el camino ¿Por aquí llegué? Ok No, no Esto es En serio voy a volver a bajar Oh, mira Mira que sois pesados Seguro que las chicas Os rebullen Sigue escapando la tipa Sopa Corre, 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 corre Imposible esquivar ya a este enemigo Cuidado En serio Y con Dave's el bárbaro ¿Qué tenemos? Oh, aquí es para quemar el Para la sopa Se prende fuego Y herve la sopa Aquí ya había estado ¿Qué? Esto nomás está de adorno Bien Esto sí le daré Porque Aunque no me gustan Porque pierdo Muchísimas monedas Escapando Y no sé cuántas tengo Ahorita voy a revisar Y estas suelen darme un montón Así que es importante Recolectarlas Bien ¿Cuántas monedas tengo? 208 Bueno, todavía son algo Vamos arriba Esquivando nuevamente Bien No me hagas esto 82 Y sube de nivel Nivel 31 Nivel altísimo ya, eh Ataque ¿Podré conseguir Más de 100 de ataque? Por favor ¡100! ¡100 exactos! Bien Ok ¿Y guardamos? No Nos curamos Jarabes Ok Y este otra vez Este este otra vez Perdón No No quiero pelear Más enemigos Rompete Vamos para adentro Mera zona de luz Ok Estoy hirviendo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Espera ¿De qué me sirve a mí hervir esa sopa? Claro, es que antes A ver, ¿dónde estoy? Estoy ahí Esa zona antes era la del principio A ver, subo para acá A ver A ver ¿Qué desbloquee acá? Uf Acá nada No sé para qué me sirve Ahí está, ahí está, ahí está Sube Hasta las velas ¿Y ahora me tengo que ir hasta la derecha? ¿O qué? A la zona por la que peleó Mario Tengo una teoría Que es que sí Ahí está Se abre Bien Soy todo un crack de la Del arte del saber qué hacer Entremos Ya debemos de estar muy cerca Un libro Un barril A ver Santuario de chistes Quinto piso Es que tan alto Está grandísimo este santuario, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? A nada Estamos a nada de llegar A ver Lo doy por abajo primero Solo porque la plataforma de arriba Algo me dice a mí que A ver, ¿peleo o algo así? A ver Vamos a generar un puente El cual ya no está Es por tiempo todo Tengo que ir por el de abajo Era Así Tengo que correr Me posiciono Aquí Aquí vamos Supongo que es así ¿El barril para qué? No le doy a función Oh, sí, sí Es así Es así Solo que primero tardé un montón Que ya entiendo Vamos No entiendo el concepto Sí, es así Sí, es así Pero está demasiado justo Rápido Rápido Vamos Uff What Bienvenidos Nadie había conseguido llegar hasta aquí Soy los primeros Quiero recompensaros Pero no hablemos de pie Sentados, por favor Eso no pinta nada bien Unas amigas mías ¿A quién queréis llamar? Señorita Jiji Señorita Fajua Señorita Jeje Jaja Y señorita Jeje A ver Jujua Vaya, vaya Sois muy buenos Señorita Jujua Preséntese Ok, venga Ofrecemos un servicio A estos señores Si es pelea ¿En serio? Ah, serás animal Jujua Este tipo de combate Está abriendo En esa dirección Ahí está bien Bueno Vamos a ver Ahora hay que estarle dando Bueno, ataque estandem Para tratar de bajarla rápido Que se yo 44 Será muy tanque ¿What? Sigue Pues yo sigo A base de ataque estandem 35 Y Luye también sigue 44 ¡Fue! Lo que quito Y regresó la amiga El objetivo Yo creo que es ella Uno Parece que no Eh Voy a intentarlo No doy un martillazo Tampoco No es ella el objetivo Yo soy, yo soy Quita en venena ¿No? Buena Serás animal No voy a jugarme No voy a jugarme Con un champi Fico Bien Y si sigue Luye Tengo que jugar a Mario Con un super champi Bien Bien Para estar Listo Y presentable El nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona el ataque? Se juro que este tipo con pirotos tendrá selección Sí, está bien Otra vez la típica Nunca está quedándome 35 Nunca tope a la chica Sí, permiso Se sienta se cura Ok, entiendo ¿No quiero dejar Lleguio primero? ¿Por qué? Si no, va a estar curando, ¿no? Sí Entiendo ¿Por qué no funciona nunca? No, me dejó tonto Buena Bueno, se la hace Esta pelea será muy larga Mario está tonto No puedo darle el nada Voy a matar Mario Voy a matar Mario No Estoy fatal Voy a apurar Mario Con un champi pura Y tiene muy pocos Ok ¿Puedo estar? Quiero la pipa, la niña ¿Puedo tener Lleguia? Bueno Sí, esta tiene que ser ella Porque si no apura No se trata de ser No se trata de ser No se trata de ser No, no Estoy mal Ay, a ver se me fue Bueno Espérate Ok, para que están en punteros Ok Se trata de ser ¡Fuera! 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 ¡No me equivoqué! ¡Que me debo con todo! ¡Fuera! ¡68! ¡Viene la tipo otra vez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Ya he saltado! ¡Y me enferma! ¡¡Bien! ¡Se murió! ¡Viene la niña otra vez! ¿Que les hacéis a mis amigas? Qué desagradables y qué malos 800 puntos Está llorando Hemos cerrado ya, hemos cerrado ya, hemos cerrado ya Se va Idiotas Me curo Y estoy a todo, ok Había para curar más adelante, creo ¿Y ahora? Volve atrás, ¿no? Ok Tengo una teoría Pero no creo que sea verdad Vale, voy a guardar Voy a guardar Y voy a aprovechar para dejar este capítulo hasta aquí En la parte de abajo y en la parte de la izquierda Te están saliendo los horarios A ver, voy a poner pausa De los horarios de todas las series que tengo Y los directos que hago, que ya saben que hago directos todos los días Aquí en la parte de abajo Si te ha gustado mucho este capítulo Te agradeceré un montón que me regalaras Tu like, te suscribes a un canal, que me comentara lo que quisiera Siempre estoy revisando los comentarios También te invito a que me sigas en mis redes sociales Está en la descripción de este video Y nada, espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós